¡Hola! ¿Cómo están? Nosotras estamos muy contentas de recibirlos nuevamente en Aprende en Casa 3. Y en esta ocasión para aprender y divertirnos con matemáticas de sexto grado. Y para eso nos acompaña la maestra Diana Floriza. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Aquí estamos. Y también nos acompaña Ale. Bienvenida, Ale. ¡Tachán! ¡Hola! ¿Cómo están? Ustedes al otro lado que andan por ahí. Gracias, María. Gracias, maestra. ¿Te ayudo con tu cubrebocas, Ale? Es verdad. De una vez. Listo. Muy bien. Aquí te lo voy a poner. Aquí. Perfecto. Gracias. Muy bien. Lista. Qué gusto estar con ustedes nuevamente en esta clase. Vamos a reafirmar lo aprendido en las clases pasadas y tendremos más retos que vencer. ¿Alumnas y alumnos que nos ven desde casa listos para iniciar la sesión de hoy y aprender mucho más? Comenzamos. ¡Sí! Súper lista, maestra. Estoy súper lista. Vaya. Estamos muy contentos hoy. ¿Por qué seguiremos aprendiendo sobre números, decimales y fracciones? Me encanta. Maestra, nunca dejamos de aprender y seguramente nos trae estrategias nuevas y fáciles para trabajar hoy con estos números. Así es, María. Hoy les traigo algunos retos para que demuestren que pueden vencerlos con todo lo que han aprendido. Me encantan los retos, maestra. Cuando los resuelvo, me siento en paz con el universo y muy satisfecha. Y cuando no puedo, no es cierto, porque sé que ustedes me ayudarán a vencerlos. Sí, maestra. Entre todos y todas nos ayudamos y así vamos aprendiendo cada vez más. Sí, esperamos nuestro primer reto. Sí, María y yo haremos un gran equipo, maestra. Escuchemos entonces. Luis y Ana salen con su perrita Pildorita a correr todas las mañanas a una pista que hay cercana a su casa. Ana ha recorrido 52.2 metros de la pista y Luis ya recorrió 52.1 metros de la pista. Y su perrita va entre ellos dos. Esta recta representa la ubicación de Ana y Luis. Señalen algún punto donde puede encontrarse la perrita y la distancia que representa ese punto. Maestra, si solo vemos los números parece que no podríamos ubicar a Pildorita en medio de ellos dos. Pero si vemos la imagen, pues sí puede ir en medio. Y voy a platicar con Ale para ver si entre las dos encontramos la respuesta. Se llama Pildorita. Maestra, yo también tengo un perrito, pero no se llama Pildorita. Y salgo a correr con él todas las mañanas. Me encantan los perritos. Ay, son muy cariñosos. Sí, sí, sí. Y cuando llega a casa, brinca. Au, 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 au. Y se emociona al verme y mueve su corita así. Es verdad, Ale. Las mascotas son muy buena compañía. Pero pasemos al reto. ¿Lo pudieron resolver? Espera, tantito. Entonces, sí. De acuerdo. Sí, maestra. Ya tenemos una respuesta. Mire, primero creímos que era imposible que Pildorita pudiese estar en un lugar en medio de esas dos distancias. Pero luego nos dimos cuenta que 52.1 metros y 52.2 metros es como decir 52 metros con un decímetro y 52 metros con dos decímetros. Y como sabemos que cada decímetro tiene 10 centímetros, entonces podemos escribirlo también así. Como María lo está anotando en el pizarrón. Entonces, 52.1 metros es igual a 52 metros 10 centímetros y 52.2 metros es igual a 52 metros 20 centímetros. Entonces, entre los 10 y 20 centímetros están 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y así. Así que Pildorita puede estar en cualquiera de esos puntos. Muy bien, Alejandra y María, se dieron cuenta, niños y niñas, que nos ven desde casa. La diferencia entre la distancia de Luis y de Ana es de un decímetro, lo cual equivale a 10 centímetros. Pildorita puede ir muy cerca de Ana o de Luis a solo unos cuantos centímetros de distancia, de cualquiera de ellos. Bien por ese equipo. Ahora veamos este otro reto que tenemos aquí. ¡Vamos! La siguiente imagen tiene un tronco sobre el cual separaron dos mariposas que andaban revoloteando alegres. Llegó una tercera mariposa y se paró sobre el tronco en medio de las dos anteriores. Señalen en qué punto pudo haberse parado. ¡Ay, qué bonitas las maripositas! Yo quiero ir a visitar el Santuario de las Mariposas Monarca. ¿Usted lo conoce, maestra? Sí, Ale. ¿Sabes que es una de las cuatro bellezas naturales reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Ya había. Además, cuando uno visita el Santuario es necesario respetar las reglas que ahí te indican, como no llevar aparatos de sonido, no hacer ruido, no dejar basura y no te puedes llevar una mariposa ni viva ni muerta. Es muy importante cuidar y respetar la naturaleza, pero Ale, otra vez nos quedamos platicando y no me han dicho si ya encontraron la respuesta al reto que les di. Sí, maestra, sí ya la encontramos. Ale y yo nos estábamos comunicando telepáticamente y encontramos la respuesta. Espero que nuestros compañeros y compañeras que nos ven desde casa también hayan encontrado la respuesta correcta. Sí, sí, sí. Muy bien, Alejandra y María, veo que trabajando en equipo se les facilita y lo hacen bien rápido todo. Compártanos, por favor, lo que ustedes hicieron para encontrar la respuesta. A ver. Perfecto. Pues pensamos en que 1.6 metros es lo mismo que 1 metro con 6 decímetros y 1.7 metros es lo mismo que 1 metro con 7 decímetros. Y como cada decímetro tiene 10 centímetros, entonces era como escribir 1 metro con 60 centímetros y 1 metro con 70 centímetros. Así podíamos encontrar entre 60 y 70 varios números. Por lo tanto, la tercera mariposa se pudo haber parado sobre el tronco a una altura de 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68 y finalmente 1.69 metros. Excelente razonamiento. Alejandra y María, en cualquiera de esas distancias en el tronco, pudo haber separado esa tercera mariposa, muy cerca de las otras dos. Bien, vamos con nuestro tercer reto. ¿Tercero? En un centro deportivo se hizo una competencia de natación infantil. Lucía, Patricia y Marta hicieron el tiempo que está anotado en esta tabla. Pero el tiempo que hizo Marta se borró de la tabla. ¿Quién de ustedes podría decir cuál pudo haber sido el tiempo marcado por ella? María, ¿qué cree maestra? Yo tengo una sobrina que es muy buena nadadora y también ha participado en concursos de natación y me sorprende la velocidad que adquieren. Pero bueno, es que ella practica mucho y todos los días va una hora a nadar al deportivo que está muy cerca de donde vive, que además está precioso. Acabas de decir algo muy importante, María. Y es que mientras más practiques cualquier actividad, irás adquiriendo mayor destreza. Por eso es que yo les traje estos retos, para que su cerebro siga ejercitándose en pensar formas de resolverlo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ya tienen una respuesta al reto que les puse? Sí, sí, sí maestra. Sí, ya tenemos una respuesta. María dice que en su casa le enseñaron que después de los segundos, el tiempo se divide en décimas de segundos. Así que nosotros dijimos que si Marta quedó en segundo lugar después de Lucía, que hizo 28 segundos con 7 décimos y antes de Patricia, que hizo 28 segundos con 8 décimos, entonces era necesario que los décimos de segundos los dividiéramos en centésimos para ver cuál pudo ser el tiempo de Marta. Y volvimos a vencer ese reto, porque la respuesta es la que María va a decir. Marta pudo haber llegado en... 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 28.76, 28.77, 28.78 o 28.79 segundos. ¡Qué bárbaras! ¡Qué bárbaras! Alejandro y María están incontenibles. ¿Ustedes, niños y niñas que están en casa, también encontraron estas respuestas? Silvia, Roberto y Fernando se comieron gran parte de un pastel. Cuando su mamá los descubrió, preguntó cuánto pastel había comido cada uno. No, ellos le dieron esta respuesta. Otro reto. Silvia dijo, yo me comí solamente un cuarto del pastel. Roberto dijo, yo comí dos cuartos. Morel. Y Fernando dijo, yo comí una rebanada más chica que la de Silvia y un poco más grande que la de Roberto. ¿Cuánto pastel pudo haber comido Fernando? Fernando, fíjense bien que lo que comió Fernando debe de ser una cantidad que es mayor que un cuarto, pero menor que dos cuartos. Ay, lo que no me gusta es que ninguno me invitó pastel y a mí me encantan los pasteles. Ay, los que tienen chocolate me gustan más, maestra. Ya se me antojó comer pastel, pero mi mamá no me va a dejar comer pastel, María, porque dice que me quita el hambre y que debo comer toda la comida que me sirve. Y fíjate que el otro día, cuando fuimos a comprar un pastel, y la otra vez que... A ver, después nos cuentas, nos cuentas, nos cuentas. Otra vez me distraje. Ay, sí, ¿verdad? Es verdad, dale. Debemos comer todo lo que tu mamá cocine, te sirva de comer. Los pasteles son un postre, un pedacito pequeño, a nadie le va a hacer daño. Bueno, pero ¿encontraron la respuesta al reto? Un segundito. Sí, ya, sí, 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 maestra, ya tenemos la respuesta. Ya nos dimos cuenta que usted nos pone números que parece que no tienen otros números entre ellos, pero nosotras que analizamos con mucho cuidado los retos que nos plantean, encontramos que entre un cuarto y dos cuartos podemos encontrar varios números. Eso está muy bien. Qué bueno que sean tan analíticas. ¿Qué? ¿Analíticas? Eso suena como si me fueran a sacar sangre, maestra. No, no, porque me desmayo, me va a dar algo, no me gusta que me hagan análisis. No, 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 tranquila, tranquila. Ser analítico quiere decir que piensas muy bien las cosas, las analizas con cuidado para llegar después a reflexionar acerca de ellas y luego sacas tus propias conclusiones. Ah, ya estaba yo pensando otra cosa. Bueno, Ali y yo pensamos que para encontrar un pedazo de pastel que fuera más grande que el de Silvia, pero más chico que el de Roberto teníamos que buscar un número que estuviera entre un cuarto y dos cuartos. Entonces nos apoyamos en una recta numérica que representará el pastel. Primero ubicamos un cuarto y dos cuartos. Luego vimos que entre ellos puede haber varios pedazos más. Entonces decidimos dividir el pastel en 16 partes iguales y así nos dimos cuenta que Fernando comió un pedazo que puede ser de cinco dieciséisavos, seis dieciséisavos y siete dieciséisavos. Además, nos dimos cuenta de que Fernando ha de ser bueno para las matemáticas por la forma en que le dijo a su mamá que parte del pastel se comió. Envidioso. Así es, Alejandra. Pero como les he dicho, todos podemos ser buenos en el área que nos guste. Siempre y cuando nos dediquemos a estudiarla más. Además, hay que tener claro que nunca sabremos todo. Siempre podemos aprender más y más y descubrir cosas interesantes acerca de lo que nos gusta. Bueno, estoy muy contenta con el trabajo que han hecho como equipo. Pero Alejandra me avisó que tiene que irse porque su mamá le pidió que ayudara a su hermano con una tarea de matemáticas. Ay, sí. Ale, pero qué bueno que ayudas a tu hermano. Y tú ya, la verdad, eres muy buena para las matemáticas. Ay, nunca lo creí, pero sí. Yo le ayudo a él con matemáticas y él me ayuda a mí con mi español. A mí todavía me falló un poquito la redacción de textos. A veces me pierdo porque de una idea pasó a otra y de ahí a otra y luego a otra y luego qué. Y luego ya se me olvidó que estaba pensando primero. Y bueno, ¿saben qué? Lo que no se me olvida es que ya me tengo que ir porque se me hace tarde. Pero nos vemos mañana, ¿sí? Seguimos platicando. Nos vemos. Que te vaya bien. Gracias. Y gracias a ustedes, ¿eh? Nos vemos. Váyale. Cuídense. María, ¿qué te parece si tú nos ayudas a resolver estos retos que faltan para que los niños y las niñas que nos ven en casa sigan ejercitándose en la búsqueda de números entre otros? Claro que sí, maestra. Mis compañeros y compañeras que se encuentran en casa y yo podemos seguir trabajando hasta terminar la clase. Mira, aquí están estas rectas numéricas. Quiero que ubiques los puntos que te voy a indicar y luego que busques un punto cualquiera que se encuentre entre ellos dos. Perfecto. En la primera ubicamos el 1.6 y el 1.7. Después me dices qué punto puede haber entre ellos. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Yo ya estoy listísima. Muy bien. Ahora que ya lo observaste, explícanos cómo le harías para ubicar esos puntos en la recta. Pues, la verdad, como no hay otro referente, primero aquí veo que tenemos ubicados el 1.6 y el 1.7. Dejando un espacio entre ellos, veo que podemos tener muchos puntos intermedios. Y entonces fui contando 1.61, 1.62, 1.63, 64, 65. Y aquí es donde yo decido que puedo colocar un punto medio entre estos dos puntos. Bien, pero ¿cómo decidiste qué valor tenía ese punto que colocaste en un medio? En medio de los dos que ya te dije. Ah, pues, es que recordé lo que hemos estado haciendo desde hace rato, Ale y yo. Y que 1.6 equivalía a un entero y seis décimos. Y 1.7 es igual a un entero con siete décimos. Así que los décimos los puedo volver a dividir en diez partes y serán ahora centésimos. Es decir, 1.60 y 1.70. Por lo tanto, como el punto que está ahí, que acabo de poner, está justo a la mitad, pues entonces entre 1.60 y 1.70 está el 1.65. Muy bien, María. Eso demuestra que han estado estudiando y que han comprendido bien lo que hacen en este tipo de problemas. Ahora veamos la siguiente recta. En ella están los números 1.32 y 1.33. Y deberás buscar un número que se encuentre entre ellos. Ah, yo ya lo ubiqué. ¿Ustedes también? ¿Ya terminaron? Muy bien, María. Explícanos qué estás haciendo. Claro que sí. Nuevamente ubiqué los primeros puntos. El 1.32 y acá el 1.33. Luego pensé en que podría marcar nuevamente el punto en medio de ellos. Y para saber qué número representa, pensé en que podría dividir ahora los centésimos en diez partes iguales y convertirlos a milésimos. Así que conté. 1.321, 1.322, 1.323, 1.324 y aquí 1.325. Ahí está. Y esta es la mitad entre ambos números que tenemos aquí anotados. Muy bien pensado, pero yo no pedí el que estuviera en medio, sino un número cualquiera que estuviese entre ellos dos. Así que podrías haber anotado cualquiera de los demás puntos. Bien, vayamos con la última recta que tenemos. Ahí ya tenemos ubicados un tercio y dos tercios. Hay que localizar entre ellos dos puntos, pero que no sean el de en medio. Ay, maestra, cada vez me ponen más obstáculos. ¡Qué barbaridad! Ya es el último de los retos de hoy, pero yo sé que sí puedes lograrlo. Si no puedes, aquí estoy para ayudarte. Muy bien. Bueno, pues vemos que tenemos un tercio y dos tercios. Ya tenemos esos dos puntos. Y ahora tengo que buscar otros que no estén tal cual en medio. Bueno, eh... Ah, ya sé qué podemos hacer. Para buscar números intermedios, podemos sacar equivalencias de estas fracciones. Si estos los pasamos en lugar de a tercios a novenos, podemos ver que son tres novenos y seis novenos. Y podemos buscar en medio de estos dos números, pues, fracciones que nos permitan encontrar puntos intermedios. Por ejemplo, tres novenos sigue cuatro novenos, cinco novenos, seis novenos. Y aquí así encontramos dos puntos intermedios que no son tal cual la mitad. Muy bien. Ahora, recuerda que nos tienes que explicar cómo lo pensaste para hacer este trabajo. Por supuesto, maestra. Bueno, pues primero, como ya lo había señalado, ubiqué los dos puntos que ya nos habían dado inicialmente. El un tercio y dos tercios. Y es que pensé que esto iba a ser muy difícil de encontrar. Entonces, primero pensé en convertirlo en sextos. Pero, pues, la verdad es que estaba pensando en un punto en medio y no lo encontraba. Entonces, usted dijo que debía encontrar otro punto que no fuera el de en medio. Así que pensé que en lugar de convertir en sextos, podía convertirlo en novenos. Es decir, en partes aún más pequeñas. Entonces, como un tercio es igual a tres novenos y dos tercios es igual a seis novenos, ya pude marcar con mucha facilidad cuatro novenos. Y esta fracción está más cerca de tres novenos y no a la mitad, como usted me dijo. Guau, María, has desarrollado una gran habilidad en matemáticas, lo cual me alegra mucho. Porque esa habilidad que tienes para pensar en estrategias de solución te va a servir para muchas cosas que realices bien. Por hoy, llegamos al fin de la clase. Maestra, es un placer estudiar aquí con usted y con todos los niños y niñas que nos acompañan desde su casa. Muchas gracias por esta sesión. Antes de despedirnos, quiero recordarles que entren entre cualquier par de números decimales o fracciones, siempre es posible encontrar otro número decimal. Recuerden, siempre pueden seguir dividiendo en más partes pequeñas cada tramo. Muchas gracias por estar trabajando en casa y por tener la voluntad de seguir cuidándote. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias, maestra Diana. Hasta luego, María. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con Vamos a vencer retos de matemáticas de sexto grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. Noventa. Bien. Bien. Exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos. Y vamos a trabajar la pierna. Bajamos. Flexionamos. Muy bien. Exactamente. Ahí. Muy bien hecho. Ya ir. Ahí bien. Una más. Bien. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos. Los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos. Juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar. Exacto. Nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar. Cuida. No flexionar rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y lo que vamos a hacer es meter las puntas hacia adentro. Y nos paramos derecho. Y hacemos la elevación de talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro. Elevación. Sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro. Nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Nuevamente. Bien. Exacto. Paramos. Descansamos. Respiramos. Acuérdense de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx Aprende en Casa.cep.gov.mx Aprende en Casa.cep.gov.mx Aprende en Casa.cep.gov.mx Que duerme hasta la vida, saberme que mi vida fleme, del santo que me desprecio, Eres canto de ti, y sin embargo si es unido mi existencia, y si vivimos cien años, cien años pienso en ti. La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La No sé que si siquiera voltearon hacia mí, te pedí sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y tú no me amarguras de amor dentro de mí, me duele hasta la vida saber que hay hoy nacer, pensar que en la expresión merezca de ti, y sin embargo sigue su vida unida y existencia, y vivir en el cielo, en el cielo, la luz piso en ti. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.